Lo veníamos anunciando. En imágenes, las alpacas peruanas han ingresado a los récord Guinness. Ha ocurrido en la provincia de Carabaya, en Puno, por realizar el desfile más grande del mundo. Además han estado los mejores ejemplares. Y además que las han puesto, pero lindísimas. Preciosas. Muy bien. Enhorabuena. 12 con 45. Y de blanquito también está aquí Natalie Verde. Y también preciosa. ¿Cómo estamos, guapísima? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas.